Si no quiero ni cómo estás, en todo momento pienso en ti Me preguntaste qué quiero ser, y la respuesta vas a tener Yo quiero ser famoso Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar Nada en mi camino podrá detener, lo que yo quiero ser Pues yo quiero ser famoso Na 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 Ah, quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Yo quiero ser, ah, quiero ser, yo quiero ser famoso ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir leyendo la historia de Total Rumpa Island En el capítulo anterior nos mataron a lo que es a Lindsay Y se murió, no, mataron a la presa Bridget Y se murió también este de Harold Este, y el día de hoy vamos a saber quién fue el que lo asesinó Disculpen la, la falta, es como le comento He estado teniendo unas situaciones algo complicadas Entonces es como de que no, no he podido grabar para nada Pero, vamos a darle, vamos a concentrarse en esto Todo el mundo está callado Creo que el choque de que dos personas hayan muerto Nos ha dejado todos en silencio Bueno, cuando caemos con el juicio Me encantaría volver a comer Eh, chico Mal momento Ah, olvídalo La atmósfera incómoda Este, se rompió una vez que Este, el elevador se detuvo y las puertas se abrieron Una vez más Era el tiempo para el debate Chan, chan, chan Sigo pensando que es, que es Easy Corny, Duncan, Harold, Bridget Buen DJ No una, sino dos personas fueron asesinadas Lo que, lo que quiere decir que es un juicio doble Y la posibilidad de dos asesinos Jeff Puesto en un, un, un estado cruel de delirio Este, haciendo nacer nuestros instintos de supervivencia en las personas Algunos mejores, algunos para peor Pero, nada de eso importaba ahora Lo que tenemos que encontrar es la verdad Y no morir como No morir con el resto Bienvenidos de regreso, chicos Hey, viejo No, es esta voz Bienvenidos de regreso, chicos Ya se saben cómo funciona el juego Debate quién es el que asesinó Y después todo está listo Ah ¿De dónde podríamos empezar en este momento? Ah, no lo sé La última vez fue Confuso, pero esta vez No hay Realmente Cuartadas Los dos asesinatos pasaron en el medio de la noche Y teníamos la opción de dormir Todo en este caso se ve muy raro No hay pistas No hay evidencia No hay circunstancias Las circunstancias de todos aquí Ah No sé sobre ustedes Pero Esos chicos ferales Serían Se ven bastante sospechosos Ni siquiera ve a Lindsay cuando se volvió feral Ella tiene el cerebro del tamaño de un cacahuate ¿Realmente crees que podría matar a dos personas? ¿A una persona? Más ahí una si a dos Bueno, no sabemos No sabemos si solamente hay una persona responsable Pues sí, es que también puede ser doble asesinato ¿Supones que hay dos asesinos? ¿Por qué habría dos personas muertas entonces? Es innecesario matar a dos personas en ese escenario Es más lógico si Fueron dos asesinos separados Y solamente por una coincidencia Eso no ayuda a acercarnos más al asesino, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! ¿Y si? ¿Y si tiene aquí algo que compartir? Ah Está bien, compártelo Oh, me adelanté ¿Qué pasaría si el chefe le dio el asesino? Ni siquiera sabemos si el chefe está aquí Sí, pero Si él estaba aquí Él podría haber matado con el cuchillo de carnicero Ah, le grabaron a una estrella ninja a Harold Sin duda Entonces la persona que mató a Harold La persona fue el chefe Cuando llegamos a la isla Encontramos su cuchillo de carnicero Y su bata Y su mandil Así que tal vez se estaba escondiendo en la isla de los huesos Y mató a Harold con el cuchillo de carnicero Y luego se volvió a esconder No creo que eso sea correcto Bueno, Chris no dejaría Este No dejaría que alguien que no fue mencionado participara De cualquier momento Hay evidencias para Para desmitir eso Así que la persona que mató a Harold Esa persona es el chefe Cuando llegamos a la isla Encontramos su mandil y su cuchillo de carnicero Así que se pudo haber estado escondiendo en la isla de los huesos Y luego mató a Harold Y luego mató a Harold con el cuchillo de carnicero ¡Eso es mentira! ¡Soregachigausa! O sea, entiendo lo que dicen, pero Sobre que el cuchillo fue usado para matar a Harold, pero Yo creo que este ha sido esa la arma asesina Pero estaba en su estómago Para disimular, ¿no? Sí, pero estaba inusualmente limpio para haber estado ahí ¡Ey, DreamLoss! Yo le daba la gótica Se me rompieron los audífonos Y justo encontró unos del lado izquierdo De ese lado izquierdo malo Tenemos audífonos con el lado izquierdo malo Otros audífonos con el lado izquierdo malo ¡Ya sé! ¡Ya sé! Me ha pasado mucho Yo soy mucho de darle a su madre los audífonos sin querer Pero sí Y no te puedo decir nada Es que también mi crush en drama Siempre fue igual Gwen Entonces ¡Sí! ¡Sí! ¡I know that feel, bro! Este... Tengo Nutella Dulce gratis Sí, o sea, los audífonos O sea, me gustan mucho los de casco Porque te duran bastante Siento que todo el resto de audífonos Tienen cierta obsolencia programada Que llega un punto del... Donde esos audífonos ya dejan de funcionar Bueno, vamos a continuar Aparte, con el cuchillo de carnicero Tendrías que golpear algunas veces Para realmente matar a alguien Y estaría... Y estaría más sangriento en ese caso ¿Entonces para qué está aquí? Simple ¿Fue Bridget? ¿Brillet? Sí Ella fue la que escondió el cuchillo de carnicero la primera vez Ella es la única que sabía dónde estaba Ah, pero el... El cuchillo de carnicero no está suficientemente sangriento Como para hacer la arma homicida ¿No viste el cuerpo de Bridget? Eso no es un problema Espera Ella está hablando de... ¡Lo tengo! De verdad, son demasiado incómodos para llevar Sí, pero... O sea, es cuestión de tener cierta mochila o cierta bolsita Hay un burro culiando ¿Qué? En mi población sonó como que al pegar burros en Minecraft ¡No mames! ¡No! Hablas de su... Hablas de su mano, ¿verdad? Exactamente Realmente no creo que haya querido arruinar su suéter Así que eso es su mano para limpiar la sangre Eso es completamente impráctico Y no hay razón para dudar de... Son para eso ¿Y por qué no? Esconder evidencia del arma homicida en la escena del crimen No hay una razón real para hacerlo Normalmente sí, pero... Lo único que sabía quién era el cuchillo carencero Pues ella... Era ella Tengo un pensamiento Que si ella estuviera en el juicio Ella estaría diciendo que estaba ahí para... Acusarla, pero... Así se la de la gracia con... Con el mérito Lo quiere decir que el cuchillo carencero debe ser el arma Así que esa... Ja, así que esa sí, ¿no? Lechona, ¿estás bien? Encontramos al asesino de Harold Así que... Está bien, ¿no? Podemos... Votar y que todo el mundo vaya de aquí Brillante es la asesina Tal vez es el otro punto Ese revés Este... Ja ¿A qué te refieres? ¿Te acuerdas cuando dijiste lo del arma de Harold? ¿Te acuerdas cuando dijiste lo del arma de Harold? No, no podría ser el caso Él ama esas cosas Si siempre las mantiene con él No importa qué Ah, entonces... Y Brillante fue asesinada con Ursay en el cuello La... La trama aprieta Y yo también era... El cabrón feral, así que... Esa fue la román mi cifra Bueno... ¿Cómo? Eso crea una pregunta ¿Cómo te... ¿Cómo quiso que terminara muerto Harold? Entonces, debe... Debe significar que hay dos asesinos Solamente que uno de ellos está muerto Entonces, ¿cómo estamos seguros de que Harold fue que mató a Bridget? ¿Solamente por la ilusión del arma? Aún así podría ser hacia el otro lado Sí, pero aún así queda la cuya pregunta ¿Cómo murió Bridget? Espera, ¿cómo... ¿Cómo siquiera sabemos si uno mató al otro? O tal vez simplemente es el chef Ey Están actuando como una... Están actuando como una bola de chicos, viejos No se supone que esto sea un kinder Se supone que tiene que ser un juicio Tal vez deberíamos resolver quién murió primero Tal vez nos ayuda a estar en la dirección correcta Buen punto La verdad O sea, creo... Como dije, sé quién es el asesino Estoy seguro de ello Por la trama de las cambios de personalidad Pero no tengo idea del caso De hecho, denme un momento Porque necesito agüita O sea, tengo agua acá Pero necesito echarle tanto hielo Para que se aparezca Debe un segundito nada más Debe un segundito nada más Una disculpa, es que el calor está insoportable Y la verdad es como que sí, sí necesito lo que es el agua medio O sea, más fresca, porque sí la sentía terriblemente caliente Ahí está Más o menos, más o menos dice que los dos murieron como a las dos AM Y por supuesto lo dejó de manera general para que fuera más difícil de resolver Me conocen tan bien, chicos Todos murieron al mismo tiempo Eso es simplemente imposible Es increíblemente improbable que ellos hayan muerto Solamente en la diferencia de algunos minutos Es bastante claro que todos están relacionados en uno con el otro de alguna manera Con esos eyes Así que tal vez todos murieron en un transcurso entre dos y tres Espera, ¿qué hacía Bridget allá afuera? Ella ni siquiera era una peral, ¿o sí? ¡Oh! ¡Buen punto! Tal vez tenga una explicación ¡Ay, Dios! El día del segundo juicio No podía dormir hasta que fui a la caja de botes Pero me sentía mareados Y me encontré a Britney que trataba de explicar Que ella salía a dar caminatas que le ayudaba con el estrés Eso fue más o menos como a las dos de la mañana ¿Cómo sabías de que no estabas simplemente planeando algo para ese día? ¿Por qué? Porque en la segunda noche O sea, ella estaba... Ella está diciendo que vio las figuras misteriosas alrededor de la noche Así que no estaba ahí para matar a alguien ¿Ella no quería venganza por cómo la tratamos? ¡Ay, qué aburrida! No, podemos estar seguros Está tomando caminatas con el cuchillo de carnicero De hecho Es probable que así considera los cortes este de Harold ¿Realmente? Sí, es obvio ahora No, la neta no tengo idea cómo funciona este caso Así que alrededor de las dos AM Tanto Bridget como Harold Estaban dando una caminata Bridget tenía... ¡Brillet había el cuchillo de carnicero! Y Harold fue con sus eyes Se deben de haber encontrado Entonces Pelaron entre ellos Entonces Harold mató a Bridget Espera, eso no puede ser verdad Algo sobre ese escenario no está correcto La ubicación de cada uno Ambos estaban caminando Entonces Bridget con el cuchillo de carnicero Y Harold con los eyes Eso es verdad Van a encontrar así Y pelearon No hay marcas de pelea No creo que se haya... Ha sido posible que se hayan encontrado Harold tiene cortadas y monetones Sí, pero... ¡Oh! ¡Wow! ¡Buen punto! Sí, pero Bridget no las tiene Eso es cierto En el archivo solo menciona De que fue apuñada en el cuello Verga Esa imagen está muy cruda Tal vez Bridget puede evitar todos los ataques Excepto el del cuello Sí, pero no Harold Era un mejor peleador que Bridget Si uno hubiera salido herido Hubiera sido de la otra manera Aparte, si eso hubiera pasado Ella hubiera sangrado en el camino Donde estaba Harold Hasta donde estaba ella Hubiera dejado la marca en el camino La única sangre que encontramos Es la de la... La playa donde él murió ¿Entonces Carol mató a Bridget? Otra vez No La herida que él tenía Es imposible que la... Que alguien la tenga Sin... Sin desangrarte Y morir Entonces ¿Quién peleó primero? Es simple Fue Harold No dejaría que... Que su equipo se fuera lejos de él Si pudiera tenerlo Si Bridget Si Bridget Iba a matar a alguien Entonces Alguien mató a Harold Y tomó el Sai Es que sí O sea No es ninguno de los dos Lo que quiere decir Que solo hay un asesino aquí ¿Entonces qué tiene que ver la T? ¿Té? ¿Quién o T? No 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 T No T La T Escrita Con el resto que lo habían borrado T Estaba en el cuerpo de Bridget Ah no Estaba en el... Ese era el nombre de Bridget Así que debió haber sido Ella la que mató a Harold No Sigo pensando que es una I Que no logró terminar de escribir Si aparte No No pareciera que una persona Pudiera matar a dos Oh Fudge Yo conozco a mi Harold Él no dejaría que Ninguna de sus cosas niñas se fueran Entonces ¿Pueden ser dos asesinos separados? Sí pero La idea de tantas similares En el caso Con dos asesinos diferentes Es de que extremadamente baja Esperen Veo que todo está un poquito animado Así que no se preocupen ¿Saben qué hora es? Uy Debate cruzado A ver Aguanten Scrum Debate Us Para Ahora Me encanta que todos los Los Fangans Los Todos los últimos Fangtics de Dangarronpa Este Incluyeron los Debates Cruzados Son Una edición excelente Y eso es algo que salió apenas en el B3 Tengo que seguir un día de esos El Dangarronpa Creo que es lo que voy a jugar Ya que termine este Ah Espera Entonces ¿Cuántos asesinos son? Dos asesinos Un asesino Solo Brinche sabía que no estaba el cuchillo Con suficiente búsqueda cualquiera probablemente lo pudo haber encontrado Pero ¿Cómo es que alguien puede matar a dos personas? Tal vez lo hizo porque no tenía otra opción Tal vez hay dos asesinos separados Ah Ya lo dije Son demasiadas similaridades Este Similitudes para que sea el caso Tal vez Tal vez Brinche se volvió feral Y no sabíamos No tenemos No tenemos Espitencia para comprobar eso Pero Tiene más sentido que Brinche haya matado a alguien No podemos No podemos basar un asesinato en el motivo nada más Pero ¿Y la T? ¿Por qué Carol escribiría eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Fíjate que eso no lo había pensado! Tal vez simplemente Harold no lo escribió ¡Wow! Esto no lo había pensado Ya, regresamos ¿Cómo que no lo escribió? ¿Cómo lo sabes? Puede que estuviera llorando Pero, ¿sabes? Me puedo dar cuenta que no había sangre en sus manos Pero sí en las de Bridget Pero también el señor no te puede haber revelado manos Lo hubiera lavado las manos, sí, pero se quedaría con... Ok, sí Ajá, pero se le hubiera quedado arena en las manos Sus manos estaban limpias Lo que quiere decir que él no lo escribió Mira, fíjate que eso no lo había pensado ¿Pero quién lo hizo? Tal vez el asesino lo hizo Para engañarnos O tal vez fue Bridget Sí Sí Pero, ¿por qué? O sea, quiero saber qué chingados está pasando Bridget, ¿por qué Bridget? Su mano estaba ensangrentada Tal vez ella lo escribió A ver, déjame leer acá Perdón por leer esto de este pedo Yo creo que es la afroamericana con todo respeto Sus aros me asustan Puede que hayas asesinado a alguien Imagina que te queden en filo Son como estrellas ninja Lechona Esa Además actúa como millonaria engreída Únete al equipo buena si tienes más chance El equipo bueno El equipo bueno Ah, ok Va, explico el contexto de qué es lo que estamos haciendo Este Ok Esto Hay un juego que se llama Danganronpa Este Danganronpa es un juego donde meten a diferentes estudiantes Dentro de una academia Y cada día alguien muere O sea, bueno Cada cierto tiempo alguien muere Entonces Si el asesino O sea, que es el traer del grupo Mata a alguien Él puede ser liberado de la isla Del lugar donde estén O sea Es como que los liberan de los problemas Los liberan de la situación Si no O sea, si él acierta Pues él se va Pero todos los demás los matan Pero si aciertan al asesino Pues los demás sobreviven Pero pues El El asesino lo mata Entonces Aquí es como de que Alguien mató a Bridget Y mató a Harold Este De hecho ahorita Ya nos estamos creo que acercando al final Este Van a explicar más o menos Cómo está el caso Qué fue lo que pasó A quién mataron Y es como de que Tienen que adivinar Quién de todos ellos fueron Este Entonces Por eso es como que no pueden Llamar a la policía Porque están obligados A jugar este juego Este Ok, vamos a seguir leyendo Me va a estar pasando más seguido En los comentarios Perdón Eso también es divertido Ok ¿Qué estaba objetando? Ah, sí Ya Tienen Eso tendría más sentido Si la Si la sangre viniera Simplemente ella tratando De limpiar el sai Sí Era lo que estaba pensando No sabemos si ella trataba De sacarse el sai Pero la manija del sai Estaba sangrienta Ella tiene razón Tal vez Ella no lo escribió Espera No Debe ser Porque Esto es similar Al caso pasado Pero Cuando sonó El Cuando Cuando Harold y yo Encontramos el cuerpo Cuando DJ y yo Encontramos el cuerpo De Harold Las El descubrimiento del cuerpo Se había acabado Eso es cierto Pero solamente es cuando Tres personas lo ven Si Bridget lo escribió, tal vez Ella había visto El cuerpo de Harold Pero ¿Por qué Bridget Hubiera escrito eso? Eh, es que Bridget O sea, una de las que mataron tiene el nombre A ver, está Trent Herder tiene T Lindsay tiene T Lesho no, no Gwen tampoco Corey tampoco, DJ menos Eh, está Easy Que es una I, no una T Pero se parece lo suficiente O sea, que yo creo que van a tirar por ese rollo Pero a ver ¿Recuerdas qué fue lo que dijo, verdad? Solo quiero, solo quiero arreglar lo que pasó Quiero arreglar mis errores Tal vez era su forma de arreglar el error Tal vez vio quien mató a Harold Y trataba de exponerlo Lo que quiero decir Que se sacrificó a sí misma Para ayudar para este juicio Para ayudarnos a encontrar al asesino Ella trataba de arreglar sus errores Y luego la asesinaron Ah, Owen tampoco Noah tampoco Pobre Bridget A ver qué va a decir Heather Bueno, entonces tenemos dos enormes sospechosos Heather y Trent Sí Me imaginé ¿Qué? ¿Yo? Ustedes son los únicos que tienen T en el nombre Aparte ¿Qué es otra cosa que quieren? Bueno, así que no me peas Tú mira el tren Él es un feral Tal vez no se pueda resistir de matar a dos personas Ey Ey, no me No me lancen al No me lancen con los lobos Yo no lo hice Yo sé que quiere resolver esto, Leshona Pero Todavía queda más misterio que resolver Sí Como por qué Harold terminó Entrando en una pelea Es que es buen punto Lo sabía Sí Pero Yo me voy Por easy todavía O sea, porque siento que escribieron ahí Pero no alcanzo a escribir la completa Así que ¿Qué hizo que Harold estuviera en la pelea? Tal vez solo se encontró con el asesino O tal vez empezó la pelea Tal vez el asesino intentó alguna especie de señal Como el alán Tal vez el sonido O tal vez una señal ¡El fuego! O sea, todavía Es que O sea, la verdad es porque conozco confiados los dangarrompas Pero está muy bien hecho este caso Lo sabía Axel Una H Por Jedi Tal vez solo se encontró con el asesino No O empezó una pelea Tal vez el sino puede ser una señal Como el alán Tal vez el sonido ¿El sonido? Yo creo que no Tiene razón sobre el sonido Ayer es que escuchó algo ¿O no, Gwen? Alrededor de las 12 am Quiero decir Escuché un sonido Como extraño Viviendo de parte de la playa Por donde encontraron a Harold Claramente alguien lo atrajo Y lo mató ¿Cómo es que el sonido ¿Cómo es que el sonido Puro haber atraído a alguien? Yo puedo resolver esa pregunta Si fueron afectados por el Por el aire de la Isla de los Huesos Sus instintos se vuelven similares A los de un animal salvaje Así que si escuchas el sonido Como un ave Más probablemente Vayas a ir a casarla Yo no fui porque ya tenía Algo que comer Así que no tenía razón Para investigar ¡Exacto! Esa siempre fue la respuesta El hentai Siempre es la respuesta ¿Hay algunos que su nombre Empieza con H? No, pero por ejemplo Noa termina con H Bueno, entonces Yo creo que eres inocente Pero significa que el asesino Debe estar en la que era feral Espera, ¿por qué? Porque no sabíamos Que los cantos de animales Los atraían Mientras que los ferales Más prácticamente Podrían saber cómo atraerlos ¡Oh! Solo para confirmar Bueno, Cris ¿Cuáles tienes de los otros Eran ferales? ¿Cuántos de los otros? Normalmente Yo no diría eso Pero lo compartiré Eran seis en total Ah, ¿seis? ¡Es que sí, sí, joder! Porque Easy nunca fue feral Easy nunca fue feral Easy nunca fue feral Easy nunca fue feral Porque su mismo instinto Uf Pero Eran seis, siete Gwen, Noah, Easy, Harold Tres, Lindsay y Cody Lo que quiere decir que Alguien le estaba fingiendo ¡Tú, hija de puta! Bueno, entonces el asesino Claramente es un Farsante No tenía otra razón Para falsificarlo Lo que quiere decir Que Trenge es el asesino Espera ¡No! Vamos, es muy fácil Prontiste feral Para adaptarte Y conocer cómo reaccionan Traste el conocimiento Para matar a Harold Y a Bridget Hay mucha evidencia Pero es realmente Él al asesino Todo se alinea Así que tiene que ser Trenge A ver, vamos a darle En los comentarios ¡Oh! ¡Hola, Andy! ¡Besazo! ¿Cómo estás? ¡Besazo! Este Reescribió lo que Ella había escrito Este Sí Ya, ya Ya tenía Ya tenía rato No, es que ahorita Andigo Maigualde Por si está Está de vacaciones Fuera Entonces Este, pues Me tengo que estar aquí Solito Tristemente Este Pero Pues ahorita estamos Leyendo acá Estamos Estamos tratando de adivinar Quién fue El que mató a Bridget La La surfista Y el que mató a Harold De la primera temporada De Drama Total Este El caso está muy interesante Ok Resumen de lo que pasó A grandes rasgos Este El resumen del caso Es de que cuando Empezaron Empieza la historia Este Los mandan a la isla de los huesos Pero ahora la isla de los huesos Tiene una enfermedad En la que La gente que lo respira Poco a poco Se va convirtiendo En más salvaje Es como que Sus instintos Se despiertan Como instinto salvaje De Sí, o sea Como un instinto animal O sea Siguen pudiendo hablar De esa parte Pero tienen un instinto Animal O sea Son básicamente Animales salvajes Ahora El punto de todo este rollo Es de que Mataron a Bridget Con un arma Que es de Harold Y a Harold También lo mataron Y tiene un cuchillo De carnicero Que era el del chef Pegado aquí En el costado Al parecer La mitad de ellos Estaba perales Pero se acaba de descubrir Que uno de ellos Ya no lo era Entonces Ahorita la cuestión Es descubrir Quien estaba fingiendo Ser feral Por eso siempre Es bueno Tener una máscara de gas Es que los engañaron O sea Ellos no sabían Que el licenciado Por un juego Estrinato Es el problema Todo Todo se alinea Obviamente Tiene que ser feral Espera Necesitamos pensarlo Un poco más Quiero decir Tiene un atén Su nombre Y él sí se veía Algo feral Deberías Están totalmente Tentado A las armas De Harold Sí que probablemente Tú tomaste el SAI Esa es la mentira ¿Pero por qué? Y mataste a Prichet Con el arma De Harold Algo de las reacciones Son las reacciones De Trent No creo Que él esté mintiendo Ok Otra vez Pero Es Ay Incluso para bañarse Así tú agarras Desprevenido al virus Este No Está 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 cool Me encanta este modelo O sea Lo puse Lo pausé Porque esto En el Danganronpa En el Danganronpa 3 Es que a veces Para avanzar el caso Tú tienes que decir Una mentira Porque sabes Es que a pesar De que lo que dice Es real Necesitas mentir Para que el caso avance Y logren conseguir La verdad De exactamente Quién es Se llama Perjurio Tienes que mentir Enfrent Tienes que mentirle a todos Para tratar de hallar La verdad No me lo esperaba No me lo esperaba Que lo iban a sacar Acá No me lo esperaba Que lo iban a sacar Aquí Qué buena Qué buena Qué buena O sea Ahorita por ejemplo Le va a mentir Eso no es cierto Realmente No creo que No creo que Tren tuviera El Sai ¿Cómo lo sabes? Bueno Nos encontramos Con el Nopunto Dentro de la hoguera Él se acercó A mí Con Ningún tipo De Sai Su lugar Tenía Una rama De árbol ¿Yo lo hice? Quiero decir Sí Claro Espero que Que hayan dicho Mi alteración Como la verdad Pero ¿Qué me encontraste A Terren Después de que Matara a Bridget ¿Qué? Si acabé De matar a Bridget Luego se acercó A ti Ya no tendría El Sai Con él Hubiera agarrado La rama Para evitar Sospechas Oh Todo el tiempo Ella siempre Encuentra Un contraargumento No hemos hablado Del fuego Tal vez No puede No puede haber Empezado Así de la nada Sí Tal vez Cody Debería decir La historia Verdadera En vez de mentir Es que Noa es Chido Noa me cae Muy bien Noa me cae Muy bien Hay veces Hay veces Hay veces Que no aguanto Este chico O bueno Entonces Oh my god La mamona Se puso a pensar Perdón Es que Es que Así es Así es como Así como Con Wednesday Ey Que bonito termo Tienes Ah gracias Ah ok Ese es el termo De Andy Goma Pero es muy Aguantador Oh japoneses Déjame les muestro Mi imagen De que es un Sai Tengo un momento Oh 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 Así como Los de Wednesday Eh Los de Los de Los de miércoles De Merlina Pues más o menos O sea Ok Esto es un Sai Este es un Sai Es esta O sea Este es un personaje Que se llama Sai De Naruto Pero este es Starman Oh bueno Entonces Yo he pasado Mi tiempo En el bosque Trayendo Cuando una luz Muy grande Apareció de la nada La seguí Y encontré Un campamento De fuego Después de eso Tren se acercó A mi Se acercó Al fuego También Mirando como Si también Lo quisiera Yo lo perseguí Y me quedé Dormido Cerca del fuego Pero eso Eso te crea La pregunta ¿Quién creó El fuego? Bueno El asesino Claramente Sai Sai usa Sai El personaje Sai Usa La Sai De hecho Exactamente Que el fuego Yo sé Yo sé que fue Ella Pero es porque O sea Es el único Personaje Que tiene Múltiple Personalidad Junto con Mike Dentro del Mundo De drama Total Y es un Caso de Múltiple De personalidades Descambiadas Entonces O sea Por eso sé Que es ella Pero ¿Por qué? Bueno Y porque La T se parece Una I O sea Son mis Únicas Sospechas Pero dentro Del caso ¿Por qué Confía en ella? O sea ¿Por qué Desconfía de ella? O sea Es que Digamos que Si tú has jugado A gangarrompas O has visto A gangarrompas Fácilmente Vas a descubrir Pero si es una persona Que no conoce Nada de gangarrompas A esa parte Creo que Muy difícilmente Podrías haber Adivinado Quién es Asesino El caso está Muy bien hecho Está muy complicado Uff Creo que Este es uno De mis casos Favoritos De toda La franquicia O sea A ver Me gusta Mucho El caso De Trato de Recordar De The Rump and Friends ¿Cuál fue el que más me gustó? El de Goofy Está sencillo ¿Cuál fue el segundo? ¿Quién murió después? Oye Por cierto De hecho Recomiendo mucho Esa serie Es una muy buena serie Está muy divertida Este De De Rump and Friends Vamos a entrar aquí Al canal Quiero recordar Quienes Quienes fueron los casos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Disney Rompa ¡Uff! ¡Qué rolón! Ah ok Macpato No No estuvo tan interesante Iría igual Por el caso 3 El caso 3 El de los Tres Mosqueteros Está muy bueno La muerte de Oswald Oswald Igual está muy padre O sea Creo que de esos Diría eso O sea De la historia original Te ves bien Con todo respeto ¡Ey! ¡Ey! ¡Yenshi! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! De hecho De hecho Te felicité O sea Fue como de Este Te mandé felicitaciones Por Por redes sociales Te mandé por Face Este Está raro El sector ahí Está como que da miedo Sí ¿Verdad? O sea Es que el personaje Está hecho como para que se vea random Que se vea raro Este ¡Ey! ¡Gracias! Y eso que ando todo despeinado Siento que ya estoy más delgado Igual tengo que empezar a hacer ejercicio Pero gracias Tú siempre te ves hermosa Este ¡Está chiquito! Ok De la historia principal Creo que me encanta mucho El caso de Dangarrompa B3 El penúltimo El primero Y del dos El quinto Para no hacer spoilers Porque eventualmente Tengo empezado a jugar las series Tengo media partida La del Dangarrompa Porque era como que Fue una serie que me causó Muchos problemas de grabación Tanto para edición Como para muchas otras cosas Entonces fue como que La puse en pausa Pero pues vamos a seguir con esto Este está muy interesante Este caso me está gustando mucho Esos Esos pedazos de madera No estaban quemados Traeros Para Estos estaban hechos para quitar realmente el arma homicida Oh 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 No 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 What No No What Ok A ver A ver A ver A ver Ok Al principio del caso Aparece lo que es el mandil del chef Y el Y el Y el Y el cuchillo de carnicero Cuando encontraron el cuerpo de Harold Lo encontraron con un chingo de heridas Y el cuchillo de carnicero clavado Y el de Brick tiene una escena súper brutal Que tiene el cuchillo El El Que la atraviesa de la parte de atrás del cuello Hasta la parte de adelante Muy ojete De una forma muy ojete Este Verga Verga que entre todas las cosas que ocuparon Usaron el mandil para ahorcar Pero no Espérate No porque no hubo marcas Por lo menos no tuve muchos casos favoritos En el 2 Los últimos casos están impactantes Si Ya es igual sin ellos Vivieron todo el tiempo Ah Es que Ok Dato curioso Los audífonos Los audífonos solo graban el audio Cuando estoy en el Xbox Lo que graba el audio realmente es la cámara Porque tiene muy buena grabación de audio No, no, no Estoy muy intrigado Estoy muy intrigado Estoy muy intrigado No solo es Es como Cody dice La cantidad de sangre que fue Emanada No había podido salir del cuchillo O quemó el sai El otro Ok No, no, no fue el mandil No fue el mandil Que lista Que lista Que lista Joder Ok Cuando se vuelve a Estados Parales Ella tenía una lanza de madera Entonces todo el tiempo Ella fingió haberse enfermado Teniendo lo que es la lanza de madera Y quemándola después Dude Se mataron a Duncan O él era el asesino Me creía que fuera el último No, lo mataron en el primer capítulo De hecho pueden ir a regresar a ver la serie Este Está en la serie completa en el canal igual En el primer capítulo matan a Matan a Duncan Y spoiler Fue Corny El primero Viendo lo cabrón que era Lo voy a ver completo Está muy buena Está muy buena Este es el tercer caso Y esto está 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 muy Está muy interesante Está muy interesante Ya hace todo nos sacamos de onda Tengo que poner una de spoiler Para hacer un clip de eso Porque creo que es de las sorpresas más grandes Que me he llevado en el canal Pero bueno, va Solamente pudo haber hecho Corny Algo para empalar a alguien Completamente En otras palabras Una Una lanza de madera Con la misma Con la que atacaste a Cody No lo maté al instante Pero Seguro había el trabajo rápido Tal vez Usó la La usó para Atravesar a Carol Mientras Él peleaba Porque era una pelea Bastante obvia Ah no Porque realmente Claramente Se hizo una pelea Lo que tiene mucho más sentido Con lo que yo estaba diciendo O sea Él no Él no se hubiera rendido Y hubiera tratado De ganar la batalla Tal vez Si fue empalado Y trató de atacar a Izzy Con el Sai Pero ella lo tomó De él Entonces Eventualmente Se cayó Y murió por la lanza Espérate Estamos tan seguros Que Izzy La asesina No Oh we Su Arma principal Era La lanza Pues él tiene razón Que la lanza Era mía Pero Ah A Corny ¿Quién lo diría? Está muy interesante Está muy interesante Está muy interesante Tóxica la señora Maybe Yeah Uh Denme un segundo Sabes Debería cerrarlos Más de la mano Para hacer estos chistes Ja ja Bueno Sí Prácticamente Solamente Se están buscando Por la respuesta fácil En orden De empujar Las acusaciones Hacia alguien más Espera ¿Por qué Suena tan lista Como no? Pero No solamente Pueden culparme Por el hecho De que mi arma principal Sea un arma de madera Porque Yo habría hecho Múltiples de esas Estaban dentro De las De la De los grupos De De madera Que habíamos creado Cualquiera Pudo haber ido Al grupo De madera Y usada Para imparar A Carlos Causando que esto Simplemente Tirara Y ocuparme a mí Y acusarme a mí En el camino ¿Qué carajo Fue eso? No No esperaba Un Contraargumento Como ese Ja Ella tiene que ser La asesina Simplemente Está sonando Inteligente De la nada Protesto ¿Por qué La defiendes? Porque La amo Y si No es así Solo así Ella no la hace Más sospechosa Que cualquier otro Feral Tal vez Ella tenía una espada Pero Ella siempre Actuaba Tan Salvaje Como los demás Incluso me mordió Pero Y si pudo haber mentido Sobre ser Feral Ella de por si Ya actúa De esa manera Así que puede haber sido Difícil convencer A los demás Bueno Sí Pero Ella Ella nunca Trató de matarnos Antes Aquí Ella trató De lanzar Una Lanza Cody Parece que Vamos en la dirección Correcta Pero Aún algo Se ve extraño Espera Todos somos Estúpidos Espera Perdón ¿Qué es lo que Quieres decir Cody Y es dibujo De Easy con gafas Este Sí No Es que Es que el personaje Tiene como que Como que cierta Múltiple personalidad Eh Ah Es cerebrina O sea Es la versión De Easy inteligente Ah Es que la persona De aquí Tiene los dibujos De los personajes Los sprites Pero Para hacer ciertas escenas Ella dibuja Oye O él Dibuja Los personajes A su estilo De dibujo ¿Qué es lo que Quieres decir Cody? La evidencia Que necesitamos Está justamente Enfrente de nosotros ¿Qué es lo que Porque no escribieron A T Ellos escribieron A I No sabías Joder Puto genio Es que estoy El puto amo Sí Pero eso también Podría ser Lindsay Sí Pero Escribir una letra Una letra En medio Con una capital Es bastante Diferente Como una letra Mayúscula Bastante una decisión Algo extraña Pero la I De I Sí Es la primera letra Oh Bueno Parece que Tendemos en una esquina ¿Algo más que decir? Sí Lindsay ¿Cómo pueden estar Tan seguros Que Brink Y el descripción Ya confirmamos eso Sí Pero Toda su mano Esa sangrieta ¿Por qué es eso? Aló Cody ¿Puedes explicarlo? Sí ¿Cierto? ¿Cierto? Verga Se está volviendo Un poquito A la defensiva Y muy impaciente Yo sé esto ¿Qué es lo que está Tomando tanto tiempo? Vamos Cody Vamos Te queremos Tú lo tienes Dale Deja de hacer eso Es lo que me duele La cabeza ¿Ah? ¿Ser? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Ni siquiera estoy haciendo nada O tal vez sí ¿Quieres compartirlo? Solo ignora a la Cody Ok Ok ¿Qué fue la que lo escribió? Pero fue también ella misma La que lo borró La que lo La que lo borró Esto no tiene sentido Pero ella estaba muy cerca Del cuerpo Estaba cerca del cuerpo Cuando no estábamos cerca Y trató de escribir el nombre Pero La cachaste escribiéndolo Probablemente se asustó Con su mano Deslizó Lo que estaba escribiendo Y trató de limpiarlo ¡Ojo! ¡Eres muy divertido! Entonces Sí, sí La general Dibujó Dibujó ¡Oh, en delgado! Intuye que tal vez No le salen los gordos Es tu clase de chica Es muy neurótica Y no está aquí No realmente O sea, mi crush En todo caso De drama Es Gwen O sea, mi crush De drama Es Gwen Este Me doy cuenta Que me gusta En cuanto a Diseño de personajes Me gustan Los personajes Que son como calladas O callados Pero como que Con un aura Como que Outcast O sea, como que Una persona que Como que Es como que El bicho raro Por decir algo así O sea, por ejemplo Me acuerdo que La segunda temporada La que me gustaba Veradon A ver Pero tu argumento Tiene un grave error Ah, fuiste a quemarlas No, me adelanté uno Tiene un pequeño problema Primero que nada No tiene sentido Que Bridget Lo hubiera borrado ¿No es así? Aparte Segundo ¿Qué tipo de oportunidad Hubiera tenido Si yo Que fuera la culpable De repente Desapareciera? Bueno Bueno El primer punto Tiene errores Pero Si yo estaba Escribiéndolo Todavía seguiría mojado Eso quiere decir Que todavía estaría Listo para borrarse Pero Si tú no lo hiciste Si tú lo hiciste Se hubiera Se hubiera Secado Y se hubiera puesto Húmedo con el agua Como la roca Como la roca Se hubiera quedado Corrón un día después Bastante inteligente Pero no responde Mi segunda pregunta Si fui yo ¿Por qué me iría Así de la nada? Para poner el Para poner el fuego ¡Oh! ¡Oh! Te tienen La agarrada De los ovarios ¡Oh! ¡Fuck! Bueno Te entiendo Apunta 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 Este Este Ojo Tal vez Si muy girly O sea Si muy Gatos Así como que muy Femenina Pero igual Tiene que tener Así como que Cierto Queer O sea Cierta cosa rara Porque por ejemplo De la tercera temporada Me gustaba mucho Esta de Ella La que cantaba La de Disney Porque me daba Mucha risa Este Pero bueno Luego hablamos De hecho Estaría chido Después de esto Hacer como que Una plática Sobre las temporadas O sea Simplemente Como un Josh Shatting Hablando de Isla del Drama ¿Tú fuiste No puedes ver No puedes ver Que es Easy No No lo creo No quiero creerlo Es que su novia Estamos tan cerca De la verdad Pero Está haciendo Un argumento Válido ¿Cómo pudo haber Prendido el fuego Tan rápido Sin sol? Espera un momento Es Easy De la que estamos hablando Tengo una solución Una que regrese A la primera temporada Puta A ver A riesgo De tener Copyright A riesgo De tener El copyright No ¿Dónde está La isla de los huesos? Nada más Le voy a poner Ese 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 fragmento Y ya Creo que es este Si es este Putos Anuncios Me lleva La verga No Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Aquí Déjame poner Déjame poner Déjame poner Una imagen aquí No se cae el stream Valió Verga Espera 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 ¿Qué? Espera Espera No, no se ha caído ¿Verdad? ¿No se ha caído el stream? ¿Todo bien? No me espanten No me espanten Ah, si llegas a poner el video No, no, no Ok, ok, ok Puto susto No, de hecho Voy a tener cuidado Voy a tener cuidado De no tener problemas Voy a agarrar Lo que es una imagen Tengo esta Que es la del El de Pokémon ¿Y a qué es este fragmento? No escucho nada ¿No se escuchó? A ver Déjalo Lo vuelvo a poner Lo vuelvo a poner No pasa nada Tenme un segundo Es que esta sigue Es como de que Verga O sea, literalmente Cuando lo dijo Fue como que me mandó Directamente Al momento exacto Boom ¿Ya? ¿Ahora sí se escuchó? Nada aún Fuck Ok, lo vuelvo a poner Una vez más y ya Debo dejar de cerrar Las cosas automáticamente Me complico la vida Solito Aquí se tiene que escuchar bien Deja que pase el comercial Aquí creo que ya se debe escuchar Esta debe servir Es un iniciador de fuego Hecho a mano Que hice con savia De árbol y arena Apártense chicos Esto será enorme Dime ¿Ahora sí? Ahí está Ahí está De hecho De hecho si funciona Dinos que dice mejor Ok Ella crea un iniciador de fuego Este Ella tiene un truco Que es como Como si usara Como que alcohol O algo así Para hacer que el fuego Prenda más rápido Con savia de árbol Y arena Entonces si una persona Pudo haber iniciado Fuego rápido Era easy ¿Y si pudo haber empezado El fuego En los recursos De la isla Los huesos? Ya vimos que ya puede Empezar el fuego Con este Hojas de árboles Y otras cosas random Lo hemos visto Lo hemos visto antes Este juicio ha acabado Finalmente No Realmente todavía no Espera No Si tengo que hacer el chiste No No Realmente todavía no Ah La otra cosa que vamos a descubrir El factor Un factor ¿Pero quién fue la que había escondido El cuchillo carnicero? Así que es la única Que sabía dónde estaba Así que ¿Por qué establecían el crimen? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién lo hizo? Exactamente Porque yo no 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 creo que ese realmente Sea un problema Vamos Cody Tú lo dijiste Y si tú eres la exploradora Y si tú eres la exploradora definitiva Si alguien pudo haber encontrado algo escondido Deberías ser tú ¿Tú crees que eso es la evidencia? No 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 lo es ¿Y si? Estás bien 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 Me siento súper bien Me siento excelente Me siento muy bien Y la hemos perdido Y si para Solamente estás Estás haciendo verte peor ¿Una? ¿Peor? ¿Peor? ¿Yo? ¿Peor? ¿Qué apropiado? Esto ha ido demasiado lejos Voy a terminar con esto Oh Hola Yo las paro todas Si no me crees Reto que me la meta Ja 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 Eh Alonso So 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 Bienvenido al canal Entraste con todo el humor De acá Ja 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 Estás bien chido Tú tranqui Hermosa fotografía Alonso Ja 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 Bueno Vamos a ir viendo Exactamente Que pasó El resumen Del caso completo Me gustaría Poner esto En pantalla Completa ¿Me dejas Cosa? No, ok No pasa nada Wow, no recordaba que teníamos Eran los dos AMC El asesino sabía que iba a ser ejecutado Los primeros pasados Él había actuado como si fuera un feral Una persona salvaje Pero él no lo veía Sabiendo como un feral iba a actuar en ciertas situaciones Hacían sonidos de ave para llamar al feral Gwen se dio cuenta, pero estaba muy ocupada Así que eso captó la atención de alguien más Dejad Él terminó en la playa Y empezaron a luchar El killer fue capaz de empalar a Harold Con su Con su lanza de Lanza de madera Él trató de Él trató de atacar al culpable con su side Pero él estaba muy débil Pero el asesino tomó el arma Y él cayó Colapsado Con la muerte de Harold Comenzó a matar la escena de crimen Él quitó el cuchillo Quitó la La lanza de madera Y puso el cuchillo en la misera No sé cuál es la intención Ya sea para culpar a Bridget o al chef Pero no estaba ahí por coincidencia Se fue del arma Se fue de la De la escena de crimen Con una Con la Lanza sangrienta Veía que estaba haciendo Usando Maderitas y otras cosas Lo usó para crear un juego Solo para hacer que algunos perales se dieran cuenta Durante ese tiempo Bridget había visto todo lo que había pasado En orden para recuperar Redimirse de sus actos Ella fue para escribir el nombre del asesino Cuando dejó el lugar Pero El asesino fue sorprendentemente rápido Y se dio cuenta de lo que estaba haciendo Bridget Realmente se asustó Y empezó a correr Pero Sus manos borraron Borraron la escritura Esto lo dejando en AT La escena de persecución El asesino probablemente Lo alcanzó muy fácilmente a Bridget Dios pobre Harold Esa es una lanza Era una lanza de madera O sea Está ya la mano Estoy seguro que no lo es Pues sí O sea Técnicamente es una lanza de madera O sea Es Sí Con el Con el recién robado Sai Bridget se cayó Lo que causó que el Sai entraba más adentro Y entraba directamente su garganza Mortándola a punto alto Ahora El asesino tenía dos asesinatos debajo de ella Pero no era su preocupación Porque ella estaba algo loca Pero con las escenas de armas Parecía que Harold y Bridget Se mataron entre ellas Viendo que no tenían que hacer Ninguna más preparación Es que sí De hecho Es que el caso Funciona para que Bridget Era la que tenía acceso Al cuchillo de carnicero Y Harold tenía su size Entonces pareciera De que se mataron entre los dos Pero ya están muertos De posiciones diferentes Ese crimen solamente Pudo haber ser Haber tirado por una persona ¿Verdad? ¿Y si? ¿La exploradora definitiva? Y eso fue lo que pasó Una estaca O sea, es medio pequeña O sea, yo creo que no les ajustía el dibujo Pero había un dibujo donde la tenía O sea, donde tenía una Y la tenía carrada acá Y la tenía a su altura Entonces Sí era una lanza Pero creo que la recortó O sea, lo suficiente como para lanzarla O simplemente El dibujante no le salió No, o sea, no le salió tan bien La lanza O sea, se van a machetear Se van a machetear A mi crush de la infancia Se acabó No hay nada más que decir Es raro Courtney y Jeff Se veían arrepentidos Cuando los descubrieron Pero hoy sí ¿Ya acabamos? Ay, viejo Ya acabamos En ese caso Pues voten por Quien fue el asesino Y Si tienen la respuesta correcta O la incorrecta Obvio Wow Tres de tres ¿Por qué está sonriendo? No siente ¿No siente nada? Oh, tú tienes que tener Una muy buena explicación Del por qué lo hiciste No No me hagas cachetearte Ok, ok Te diré por qué Te diré por qué No sabía por qué Maté a Bridget Y iba a arruinar mis planes Si la dejaba ir No hubiera sido capaz De admitir que fui yo Y no hubieras hecho Un juicio tan divertido ¿Divertido? Realmente te estás disfrutando esto Sí, ¿por qué? ¿No te estás divirtiendo? Porque siempre parece Que tú dirías Que este juego continuara La chica surfista No es como Lindsay Ella lo va a recordar Y se le saldría En cualquier momento De hecho Estoy sorprendido Que tú recuerdas algo ¿Qué? What the fuck? Espera ¿What? Ah Ah, pero ya sí Sin música Ya sin música de fondo Por cierto Ya no tardamos mucho Un popular pin Chris McKay Como Monokuma Ridiculamente horrible Sí Es que siento Que lo hubieran dejado Como el mismo Chris O sea, siento Que no tenían que haberlo Pintado mitad Mitad Negro Mitad Blanco Porque yo creo que O sea Si Monokuma O sea O Junko no Chima Hubiera hablado con Chris Sin pedo O sea La verdad Llega un punto De que yo no sé Quién estaba más loco Si Monokuma O Chris O sea Llega un punto Que es como que Ya nada más se olvidaron Ella quería matar A los participantes Pero bueno Vamos a seguir Que ya casi acabamos Y ya es tarde Estás evitando La pregunta principal Es fácil entender Por qué mataste a Bridget Pero por qué a Harold ¿Y por qué a Harold Específicamente? Me estaba apuntando En específicamente Solamente el que Apareciera iba a morir Pero por qué Por qué te sentiste Obligada a matar A alguien ¡Fuuuuck! Eso es fácil Estaba planeando Matar a alguien Desde el principio Del juego ¿Qué? Sí, desde el primer día Cuando dije Que iba a matar Al chef No estaba bromeando No lo estabas De hecho Estuve a punto De ser De lograrlo Durante el ¡A la puta! ¡Fuuuuck! Güey Este puto Fangan Se está poniendo Buenísimo Ok Va, va, va Ok Literalmente Easy Es la que evitó Que nos mataran Alguno de varios Que hagan matar a gente Y ya es cosa de él Yeah Pero si lo hubiera dejado Como él Sería perfecto Como eres Easy Al parecer De hecho Estaba a punto De hacerlo Durante el motivo Del sueño Pude traerlos Al campamento Nocturno De hecho Ponerla Esta de los Las togas Para que se sintieran Atrapados ¿Estás hablando En serio? Yeah Pero como ustedes Se fueron a dormir Y sin ningún problema Me di cuenta Que Estaba muy tarde Pero sigues Evitando la Sigues evitando La pregunta principal ¿Por qué? ¿Por qué querías Matar a alguien En primer lugar? Ah, bueno ¿Es para la primera opción Que se presentó? Necesito salir De este lugar Para que no sean capaces De encontrarlo Otra vez ¿Quién es? ¿El FBI? Encontrarte Otra vez Espera ¿Quién es? El gobierno Sí ¿Recuerdan? Que Sandra Se envía En la temporada 1 Después de todo De las cosas locas Que hice Pero tenían Más intenciones Que solo eso De hecho En esta otra vez Se invitó a mi vida Tú Toda tu vida Pero no estás Tan vieja Exactamente Ellas me están viendo Desde que era una chiquilla No Desde mucho Atrás ¡Ay, mi vida Mini Easy! ¡Oh, fuck! ¡Qué bonito! O sea, yo creo que hice esta Todavía más loca Que coma era No, no Pero... Desde que nací Yo era increíblemente inteligente Y creo que soy más lista Que Noah Y parece que se dieron cuenta Estaban orgullosos Simplemente orgullosos Pero el gobierno Tomó nota de eso Pero realmente pensaban ¡Wow! Esta chica es realmente inteligente Para la ciudad ¡Debemos verla! Entonces empecé a atender Escuela secundaria Cada unos días sin parar Estaba siendo monitoreada Y probada Muchos escaneos cerebrales Muchas preguntas Muchos diferentes tipos De químicos Un problema Un problema sin parar ¡Uf! ¡Qué bonita forma De hacer uso De las... De los cánones De la historia No deben asegurarse ¿Para qué? Lo que pasara Estuviera yendo bien Le decían A mis padres Y a los maestros Que reportaran Cualquier efecto secundario O si me revelaba Me volvían loca Todos los días No podía escapar Así que cuando vi El show Total Drama Sabía que era Una forma de escapar Y era un cambiamento Así que sin tecnología Me perdieron por un tiempo Pero volvieron Y aprendieron A aprender mis trucos No sabían cuánto Esa temporada iba a durar Pero ahorita encontrar Otro lugar Antes de que sean Capaz de capturarme Otra por mi propio bien Así que por eso Regresé Ah Eso Bueno Esto explica Por qué Estás completamente Loquita del cerebro Pero no te ves Estás asustada ¿Sabes? Corniqueud Se vecía asustado Y sin Le mordimiento Pero También tienes Una sonrisa Tenebrosa en tu cara ¿La tengo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Yo? ¿Es loco? ¿Me pergunte por qué? Porque en lugar de los otros No está asustada de la muerte Ella no lo está Yo solo veo que Izzy no quiere ser capturada Por el gobierno de nuevo Yo creo que cualquiera se volvería loco Después de convertirse en un experimento humano Si ella puede escapar del mundo real Entonces morir No puedes, si no pudo escapar del mundo real Entonces morir es la otra opción de escape Ah, así que Ella quería morir para escapar ¿Puedo decirlo de esa forma? Uff Izzy, ¿por qué? Oh Izzy, mi pequeñita Ah, qué flashback Oh Izzy Oh Izzy, mi pequeñita Ah, había otras maneras de escapar de ellos No tenías que hacer eso Izzy, por favor Ah, esto ha sido bastante largo Oye viejo, esto ha sido bastante largo Así que vamos a tener todo lo que no tengamos No, no, espera No, no, espera Izzy, podemos hablar de eso Puedes escapar normalmente Oh, pequeño Ya es muy tarde para mí No te preocupes Tú fuiste mejor que mi anterior novio Espera, Izzy Es hora del castigo Bueno, adiós chicas Fue un gusto conocerlos Y realmente espero que me recuerden Adiós Y si Su sorrisita Uy ¿Qué es lo que le gusta a Awen de ella? Es que Awen también está loquito de la cabeza Entonces es como de que siento que lo que le gusta de ella es eso O sea, creo que es como el hecho de la... O sea, el hecho de lo... O sea, sí Como lo impredecible Por decirlo de alguna forma Uy Vamos a ver esto Qué lástima Me gustaría ponerlo en pantalla completa Pero bueno Espera, ¿sí se puede? No Tendrá que ser así Tendrá que ser así No No, 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 no ¡Oh, el gobierno! ¡Oh, el gobierno! ¡Oh, el gobierno! ¡Oh, f**k! ¡Oh, f**k! ¡Dios! ¡Oh! ¡Ah, me dio escalofrío! ¡Ah! A ver, o sea, no sentía eso desde la de Goofy. Curioso que quedara la de ella cuando se supone que no... No, es que la aplastaron contra la pared, o sea, fue como que la roca nada más fue como que la... O sea, no la... Digamos que no es como que la dejó aplastada literalmente, fue como que la roca nada más la golpeó. O sea, imagínate que es de la pared y esto es como que ¡pum! Y se separó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es las... ¡Oh! ¡No! ¡Es uno de los castigos más fuertes que he visto! ¡Joder! No fue tan divertido como esperaba que fuera. ¡Easy! 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 ¡Finalmente! Ya me estaba dando un mal... Este... Un mal sentimiento estando aquí. ¡Ah! ¡Ah! Bueno se ve completamente apagado. Nunca lo había visto de esta manera. ¡Ah! Es difícil de ver de hecho. ¡Ah! Vamos chico. ¿Por qué no vamos por una... Por una golosina? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por... ... por qué yo... ¿Por qué yo? ¿Pudo haber tratado de parar esto? Eh, chico, chico, no había forma de predecir esto Lo que ella estaba tratando de hacer Esa es mi culpa Owen se fue, subiendo solo por el elevador ¿Tú crees que deberíamos ir a ayudarle? Es como se debió haber sentido Bricky después del segundo juicio Tal vez debamos regresar para Ripa Creo que a Lesión es la única que le cambió siempre la voz Oh, sí, finalmente quiero lavar mi cara de nuevo Fuimos al elevador y lentamente regresamos a las cabinas Vacías, como siempre No puedo, no puedo creer que hayamos pasado ya por tres juicios Solamente, digamos que solamente uno No lo hizo tan realista por eso mismo O sea, no exactamente porque, o sea, ya de por sí la sentí súper brutal Este... Pero... Puta verga, o sea... Bueno, entonces hagamos una promesa Vamos a protegernos de aquí ahora De cualquier tipo de asesinato o juicio Sí, eso puede ayudar Owen se lentamente asintió Se veía todavía muy destrozado Siento que no he hecho mucho comparado con los otros Así que quiero ayudar con algo Eh, paso Vamos, Noah No podemos ayudarnos Si somos asesinados Pero bueno Puedo añadirme a la promesa Todos se veían así como esperanzados Pero realmente no podíamos hacer nada Harold Que no había sido afectado negativamente Brityan Que quería ser redimida Que quería redimirse Este Eisi Alguien que quería escapar de su pasado Y con eso Fuimos a dormir Fin del capítulo 3 Quedan 9 campistas ¡Banda! Lo vamos a dejar por acá Eh... No fue del todo malo Al final Eisi tuvo una muerte instantánea Aunque perdió su pierna Y aguantó el dolor Fue algo misericordioso No Y es que fíjate que me gustó Cómo aprovecharon todo lo del pasado Aprovecharon información De la anterior temporada O sea Creo que la única cosa Que no me encanta O sea Quiero que la historia de los perones A pesar de ser predecible En cuanto a lo que es Las enfermedades dentro de De Danganronpa O sea O sea De que siempre el capítulo 3 Puede ser la enfermedad de algo Y tiene que ser el asesinato doble Este Pero En lo personal Siento que todo Desde el asesinato O sea Desde Desde la prueba Desde el castigo Desde cómo hicieron Todos los giros de trama O sea Creo que lo único que no me gustó Es de que Como una persona Que le gusta mucho A ser de Danganronpa El asesino llega a ser Extremadamente predecible Pero de ahí en fuera Todo O sea Todo se acomoda Todo Es Ah Ok chicos Este capítulo fue excelso Estuvo espectacular Espero que igual Hayan pasado igual Super chido Este Los quiero un chingo Gracias por acompañarme El día de hoy Este Descansen Nos vemos Mañana Mañana vamos a estar jugando Outlast Este Y pues Banda Los quiero un chingo Los vemos mañanita Bye Y de hecho Los que no hayan visto Los demás capítulos Pueden ir a ver La serie completa Está en el canal Este Está como Drama rompa Para que ya Para que también Se dé una vuelta por allá Este Saben que mi canal Es Axel Quick Vlogs Ahí pueden ver Todos los streamers subidos Y también en Axel Lucky 1996 Mi Instagram Ahí pueden seguirme Ahí subo cualquier aviso Al canal Subo cualquier cosita Que se vaya a hacer O cualquier video grabado Cosa que se vaya a hacer Para el canal Así que mañana Los quiero un chingo Nos vemos Bye